hola qué tal amigos youtube volvemos con copycat hoy en el segundo capítulo vamos a continuar donde dejamos la historia recuerden que quedamos de nuevo como en un semisueño de estos que que tiene que tiene dawn en donde se cree un como un puma una un felino más grande ay ahora soy más gigante según esto tengo que seguir los conejos pues ahí tengo varios conejos que he seguido pero ahora soy súper gigante debe ser que se está imaginando jugar con algún algo pequeño jajaja el juego está siendo muy divertido tiene tiene un estilo muy interesante no 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 se hace la historia aburrida como un gigante no con todos esos conejitos chiquis y ahora qué va a hacer a atraparlos tendrán del teléfono mamá no me ha llamado en todo el día algo le pasó a la señora estoy seguro estás enojada por lo que te esa luz son deben ser luces de alguna sirena de una ambulancia o algo que sirven rojas y azules rojas y azules algo está pasando después asegurar que si la señora le pasó algo se enfermo algo se pasó ahí se colgó que está demorando bastante en pasar a la siguiente escena o pantalla que extraño allá parece que ya si algo pasó llegó una ambulancia con que estaba jugando yo mamá mamá soy yo estás ahí la gata salvaje debe escoger un escondite apúrate don deprisa bajo la silla bajo el sofá bajo la tele bajo la tele está asustadita la gata pero no sabe lo que está pasando síganme al segundo piso qué hago lo sigo qué 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 oh mamá si algo le pasó a la viejita mamá vas a estar bien ya estoy aquí ya vine los paramedicos te ayudarán e iremos al hospital todo estará bien lo prometo lo juro te amo con cuidado no la golpeen por dios con cuidado quedarse en silencio maullar maullemos a ver qué pasa dejen a la gata qué cómo que dejen a la gata olip a dónde vas vuelve está diciendo la gata o sea que ya la ya la extraña ahora sí bueno protegeré la casa puedes contar conmigo no pobrecita sin comida ni nada qué triste es para un animalito esta casa es muy espeluznante me quedaré justo aquí hasta que vuelvas imagínense te extraño olip ya la gática ahora sí empezó a sentir que extraña o sea se había adaptado no después de horas de ser una gata dosadiza down terminó por dormirse bajo el mueble de la tele tan chévere el narrador me gusta el narrador mucho es una historia que atrapa o sea uno siempre quiere saber qué sigue después de o sea lo del bueno la gata se adaptó ahora pero ahora pierde ahora su mamá se va bueno se va porque está enferma se la lleva nada ahora qué va a pasar con esta gatita abandonada en una casa no ay dios mío cuántos días han pasado tres días y como he hecho para comer la gatita no pues pobrecito un gatito así como no se va a sentir ya con ganas de salir pues con el hambre tiene la casa toda decorada de manchitas ha tirado todo dios mío pero debe tener un hambre esa pobre gata a ver pero quiero saber qué puedo hacer por acá uy qué dice ahí me traje el papel higiénico ese es un cuaderno han pasado varios días espero que no se haya olvidado de mí para que podamos irnos a la sabana la verdad que ya su sueño es llevársela a la sabana a Olí claro la gatita pensará que la abandonaron porque pues ellos cómo van a entender pues que uno puede estar enfermo o algo así lamento su pérdida de nuevo vemos la imagen del lamento su pérdida alguien llegó abrieron la puerta quién será llegó más allá estás en casa relájate sienta tema voy a buscarte agua en la casa toda llena de huellitas de la gata te hago bajo a saludarla claro la comida que reíe pero si no fuera por eso no hubiera sobrevivido tú me asustó ay me agarró ay esta vieja mala voy a maullar esta vieja es mala ya me di cuenta que es bien mala aparte que dijo dijo que me dejaran salveme no me va a sacar ah fue esta maldita fue la que me sacó no me dejó saludar a Olí pero me sacó o me botó o sea me sacó solo ahí al patio o me botó totalmente de la casa porque si no me abren no que vaina entonces me echó deja a mi madre tranquila ya no tiene la energía para hacerse cargo de una mascota pensé que habías captado la indirecta el mes pasado cuando te eché por primera vez o sea que esta fue la que le botó al gato anterior que se le perdió a ella obviamente ese gato nunca volvió la señora piensa que yo soy su gato me adoptó entre comillas pero esta también cree que yo soy el gato anterior o sea que esta fue la maldita que me echó que desgraciada ella si se merece que le bufe no te atrevas a bufarme no perteneces aquí entendido gata maldita vieja no quiere a los animales pero y verá pero Olip dijo que somos familia si la gata salvaje debe recomponerse volvamos adentro déjame entrar no puedes echarme sin más ay pobrecito tengo que verla y asegurarme que está bien claro está preocupada la gatita Olip 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 y así va a pasar toda la noche ay no eso da mucha tristeza y ahora que hago tengo que buscar una nueva entrada si no tuviera que ayudar a Olip este sería el lugar perfecto para dormir si es verdad ojalá que puedo colgarme por acá ojalá que qué el monstruo ojalá que el monstruo se comiera maldita un poco de sol le haría bien a Olip se veía helada ajá no puedo entrar por acá quizás por adelante sí por adelante es dónde por la ventana por alguna de las ventanas por esta ahí se ve la casa adentro pero no no tengo cómo ah adelante se refiere a dar toda la vuelta me dice desaparecer a la primera don y ahora debe pensar que soy la misma gata ¿sí ven? hemos llegado a la misma conclusión que esta gatita pues intentemos intentemos a ver vamos ahora sí a irnos pero pues para en verdad intentar salir adelante ¿no? no no down estás en un aprieto nada que ver con tu físico todo es culpa del tamaño de ese agujero ay ¿ve que atrapada? libérate del collar hazlo ay no pero si me liberó el collar otra gata con las mismas ay sí sin collar no puede ser ahora entiendo por eso es que no la van a encontrar igual que pasó con la anterior esto es todo un mundo ¿no? ¿y ahora? ¿qué hacemos? ¿qué está mirando? ¿qué está mirando? ay el gato casi atropella a otro gato igualito a ella ¿será el otro down? la otra down down mi pequeña no puedo perderte de nuevo ma volvamos adentro ay estás débil deja esa gata no es mi mascota y debo cuidarla está bien cálmate entremos entonces pero ¿y esta será la original o será otra más? o sea ya con esta se dieron tres gatos diferentes no córrala no 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 esa no soy yo es una impostora ábranme es mi casa mi plato de comida está adentro ay no puede ser y ahora a ver mirenla la está la está acariciando y la otra gata está toda tranquila down está tan sucia y tu collar down ¿estás pensando lo mismo que yo? esa gata esa gata se ve demasiado cómoda como para ser una invitada o sea que si era la anterior quizás Olive no te ve o sea si está cómodo entonces si era la anterior para porque claro si fuera un gato que que estaba en la calle así como así estaría hasta enojado de no sé no se dejaría tocar pero pero todo lo contrario parece que ese lado no original ya es demasiada acción para un solo día más deja a la gata toma tus medicinas para dormir vamos a la cama perdón por el ajetreo May no te preocupes estás está bien dos y cuarenta cuatro a ver pero si está como tranquila o es una gata que ya antes tenía dueño o es la gata original no te asustan las alturas o si dan parece que necesitamos a Olive y que es lo que vamos a hacer subirnos la gata salvaje tiene suaves almohadillas que la ayudan a caminar sin hacer ruido en su hábitat o en ese caso escalar por el lado de una casa antigua uy tremendo wow que chíver me encanta esto y aquí que por aquí a ver Olive ¿dónde estás? y aquí ¿qué? no ¿qué voy a hacer? ¿me voy a ir por la barandilla o qué? ah sí por acá qué cosa tan loca a ver si la vemos por acá aquí está la vieja mala ¿qué está haciendo? ¿mirando las facturas? ¿por qué llora esta tonta? ah los exámenes médicos creo que son los exámenes médicos de la mamá parece que son los exámenes médicos algo pasó aquí estamos viéndola por fin ahí está con la hija la hija malvada suficiente ya basta ¿eh? ¿qué va a hacer esta loca? ¿por qué ha listo la almohada? ¿qué va a hacer esta tonta con la almohada? ¿qué va a hacer a la mamá? no entiendo esto cada vez la historia se volvió más loca no llores ma de todo estará bien le dice a Oliver pero ¿por qué le iba a hacer con la almohada? la gata de uña y no lo escuchan pero esta china ¿qué va a hacer con la almohada? ya es una loca no y ahora empezó a llover Dios mío pobrecita le tocó meterse donde ella hijo quedaría su cama si no tuviera que ah no mentira se hizo sobre unas sillas si esa es la dama original que desapareció ¿no eres tú la impostora? uff qué gran pregunta qué gran pregunta oh qué gran pregunta me encanta y ahora este sueño tan extraño a ver en este sueño ¿qué tendremos que hacer o qué? nada más flotando y que el otro como lámparas sillas mesas esos son pedazos de la casa ¿no? esos son pedazos de la casa eres una peste no te queremos aquí desgraciada ¿y aquí qué? vuelve por donde llegaste gata ¿qué tal? pues si iba a ahogar a la mamá si ese es mi pensamiento pues obvio que es una mala también que los animales deja sola a mi madre vete parásito si miren si ven que es la casa solo que está como despedazada vuelta a nada como desintegrada por decirlo así esto es una perspectiva ¿no? de que su hogar ya no es su hogar nada más pertenecerás aquí y de amad como como el enemigo pero pues si me parece que es mala yo no sé yo no sé ¿qué percibieron ustedes cuando iba a coger esa almohada? ¿qué le iba a hacer a la mamá realmente? es que eso me impresiona lo que iba a hacer lo que iba a hacer bueno ya amaneció al menos ya dejó de llover pero pobrecita 15-16 de junio nos ha pasado un día hasta ahora ¿no? ahí sigue parqueado el carro al parecer de la hija le vamos a estar le hablo y que soy parte de esta familia ¿y cómo lo va a hacer? aún soy parte de esta familia ¿cierto? bueno ¿y cómo lo debe hacer? o ¿cómo quiere hacerlo? el territorio del agato salvaje es grande y ya sin explorado ¿quién sabe qué secretos guardará? ¿de verdad? voy a tener que explorar pero yo quiero volver a mi casa ¿qué hice aquí? tuve un sueño raro dice si es el carro de la vieja no quiero que me atropelle la bestia le dice el carro desgraciada a ver ¿qué hay por acá? bueno y si vuelvo por el hueco exploremos las calles tendré más suerte allá ah ok pues ya listo vamos a explorar las calles ¿qué hay por acá? a ver quizá puede darle un pájaro lo amará ay no no va a agarrar un pajarito ah ya sé lo que quiere hacer mi gato la habilidad de verpresas demuestra el valor de la cazadora felina Don es perfecto para el hogar no hay sigilo no no hay nada como vamos Don dale caza al pájaro ah lo hice mal ahí es oh se voló el hijo de madre adiós uy lo toqué por poquito ay me caí bueno pero yo sé que caeré en dos patas en cuatro patas ¿cierto? ah bueno caí sobre las máticas los gatos salvajes siempre aterrizan sus patas excepto tú al parecer ok yo sí me caí ahora que vi ahora está en la otra casa creo que por ponerme a hacer eso me va a perder de casa ya después no me voy a acordar cuál es la mía pues vamos ah pero cuidado con las bestias ¿nuncarro nos agarre? es que yo mirando para los lados la mañana está tan silenciosa todos deben dormir aún ¿y cómo subo? desde el antiguo Egipto los gatos siempre han sido reconocidos por sus habilidades cognitivas y motoras ah ya sé por dónde me puedo subir estoy pensando como gato evitemos otro fracaso como el de la mariposa ¿sí? vamos hay otra vez ¿de dónde se fue esta vez? ¿a un árbol? a un árbol bueno pues bajémonos lo normal perdón creo que me bajé mal ¿y en qué árbol? es que la vio hacia allá en uno de estos ¿cierto? cuidado con los carros creo que en este ay pero tiene familia es un pajarito con familia no le puedo hacer mal casar a la cría a cazar a la madre si caso a la cría obviamente si la voy a agarrar pero si caso a la madre yo sé que ella se va a ir ¿qué hago? la gata salvaje fija su mirada en la carnosa mamá pájaro por favor que no la atrape no quiera atrapar a la se equilibra y prepara su ataque si ella se me vuela no hay problema ay si la agarré mate a la mamá pájaro ahora ves asegurar tu presa ay no puede ser soy malvado sin dudar así es como se hace en la sabana ay no mate a un pajarito pero miren que eso es verdad los gatos cuando aparte cuando son callejeros no sonrías tanto don al pájaro no lo cazaste realmente solo lo botaste del árbol pero ahora dejé un pajarito sin a mamá quizá estaba viejo y enfermo si hay algo que que pasa de verdad es que los gatos en que se vuelven callejeros o que la gente los abandona pues también se vuelven no digo que una plaga pero si generan daños para las aves para otros animales que son de la zona si es decir un animal doméstico que se vuelva feral siempre siempre se vuelve un problema de salud pública y también para los ecosistemas me duele mucho porque aquí nos da la opción de matar a la mamá o matar al hijo si matamos al hijo o sea yo pensé que si vamos a matar a la mamá ya iba a escapar y ya no iba a haber problema porque es que yo dije no pues si matamos al hijo obvio que si lo vamos a matar porque es un pajarito bebé claro que lo vamos a atrapar miren y les llevamos el pájaro y él está afuera por favor reconocenos escúpelo ay la cagué ella va a pensar que no somos down porque nunca atrapaba pájaros oh gracias que considerada eres ay está vivo ay que alegría que sucedió cariño quietecita deja que te limpie el barro de tu carita rasguñar acercarse vamos a acercarnos porque somos nobles eres una ternura te ves igual a mi gata no soy tu gata yo soy tu gata me gustaría poder cuidarte pero ya tengo una mascota no señores que somos pero esa gata impostora robó mi lugar sin maullar creerá que me quedo cada gato de la calle ay no señora yo soy su gato apenas tengo permitido tener uno no me mires así lo siento cariño debes irte ahora como le muestro que soy la gata de ella ay no no me va a dejar entrar a la casa ahí está señora ah mira el pajarito está con su hijo nuestro y su familia no déjeme entrar señora hola y vuelve no entiendo acaso ya no me quieres pobrecita ya no entiende que es lo que está pasando puedo seguir maullando incluso mientras carga no que triste historia este gatito oye mira ya son horas de la noche y sigue irse quedarse no me va a quedar quizá no pude reconocerme esperaría aquí no miren ya otra vez se oscureció y amaneció si me quedo me quedo estoy segura que oliv podría tener 12 lo sugeriré la próxima vez que la vea no vieja vieja salga señora no me quedo soy un gato persistente oliv estoy un poco impaciente no pobrecita irse ya me queda solo la opción de irme no qué triste estoy chillando y todo y nadie me abre bueno me tocó irme entonces la familia no se deja afuera ay no la gata pensó que la que la que la rechazó pobre gatito entiendo su excepción pero pues ella tampoco entiende que la señora está confundida no pobre gata una rata bueno qué va a pasar en la noche bueno vamos a ver qué pasa ahorita en la noche y dejamos hasta aquí la historia a ver qué nos trae preparada porque oliv no me abrió la puerta ves ella todavía no entiende acaso ya no me ama ven como cada foco se va apagando qué hice mal pobrecita como la hice enojar oliv me dio un collar el cual perdimos tontis creí que significaba algo ay pobrecita está bien cómodo este juego de verdad bueno supongo que no a este juego como que me va a hacer chillar yo tengo gatos pero tengo perros la gata salvaje debe recomponerse la duda es una señal de debilidad claro se está haciendo muchas preguntas que hará que hará ven aquí cariño es otra gata o un perro que a quien están llamando acercarse a la madre acercarse al niño vas a acercarme a la mamá porque si me acercó al chino por ahí me piensan que yo le voy a hacer algo al niño y me echan me botan por ahí pasar entre sus piernas maullar no soy tuve a casa a vieja loca maltratadora siquiera los animales no había hecho eso bueno al menos no me será decir cariño si no me hubiera echado pero no solo así sino quien sabe de qué forma por ahí volvimos o en dónde estamos la gata salvaje siente hambre pobrecito apuesto que preferirías haberte comido las sobras de esa manzana en vez de haberse las llevado a oler y aquí qué puedo hacer irme por un lado o por dónde puedo irme ah no me puedo volver ahí está la señora que me espanto te amo más de lo que crees si si es la que me espanto no es otra es otra muchos gatos salvajes caminan por hasta dos horas en busca de su próximo alimento qué chévere me está dando una explicación muy interesante calle cerrada porque una calle cerrada mire encontré comida por fin una zona que echan como basura esta zona se ve un poquito fea dos horas para buscar comida un señor enfermo borracho creo no lo sé sobre el carro antes no le hizo sonar la alarma por favor por favor que no vaya a pasar un carro que me da mucho miedo pobrecita busque busque comida busque busque una casa un hogar esta es la casa justo ahora me recuerda a todo lo que quise dejar atrás una pareja discutiendo nada en esta casa es nuestro todo te pertenece tengo que irme a donde vas lejos de ti una pareja discutiendo mire tremendo no todo lo que hace explorar la gatica no está mirando ahora si nuestra casa cierto una señal hacia allá eso que significa pues que voy a ir hacia allá obviamente que será que será otro sueño es que es una casa que tiene piscina me da miedo porque los gatos no les gusta mucho el agua y no sé si saben nadar no creo que si saben nadar que tal allá un perrón está casi y se llama lo que me persiga pero es algo es olor olor a comida si lo que ella está persiguiendo esos ecosistemas los grandes felinos son considerados super depredadores si la comida pero eso es comida de perro aún así hay momentos en los que mejor que los gatos salvajes es el perro como puede decirlo mantengan un perfil bajo ay no me jodan el perro puede que sea bueno pero de verdad quieres quedarte y averiguarlo listo ya encontré ay dios mío ahí está el perro o sea básicamente esta es una misión de infiltración mire 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 mi colita ahí está mi colita asomada ay hora de correr son dos perros no puede comer otra vez corre corre otra vez me pillaron ay ay uy que saltote pero al igual me tocó escapar si pues madre la comidita yo quería comer pero si son dos perros pero que me devuelven o no no está despaila que ahí es como una zona donde echan las basuras los perros siguen ladrando por ahí más ay el hijo de puerca perro rompió la esta córrale y aquí qué ah tengo que evitar los obstáculos qué chévere este juego me está gustando mucho ay que me estrello ah no tonta rápido olive dónde estás pregunta te necesito pobrecita está asustada me arrepiento de lo que hice pero qué hicimos no hicimos nada malo ayúdame olive perro hijo madre me está persiguiendo hasta esto también se les va a perder ahora el perro a los vecinos ay dios mío sobre un jardín todo extraño ay dios mío que no me vean perro hijo madre me está persiguiendo ayúdame un perro un perro loco me persigue esto qué es ya me salvé entre comillas no ya rápido viene el perro adiós perrito qué ay se le cayó el perrito eso ah pero está bien quedarse me quedo esperen yo lo ayudo pero no me vaya a hacer daño pero no me gruña porque no hay tiempo para animidades en marcha ay no me siguió persiguiendo o sea yo quería ayudarlo perro pero bueno si no quiere que lo ayude pues no es mi culpa ¿dónde se lo quise? ay dios mío volvió a mi casa ¿usted es la casa de quién? si volvió a mi casa oliva ayúdame déjame entrar tengo miedo ¿qué hago? ¿qué hago? ah ok defendiéndome L arriba L abajo L a la izquierda a la derecha perdón estoy peleando estoy peleando con el perro hijo madre uy por fin encendimos la generamos que alguien encendiera la luz Y arriba Y arriba L X porfa ahí salió la vieja mala esta iré a ver si es de alguien tú vuelve a la cama mamá vaya noche cariño todo está bien se fue el perro estás a salvo que soy tu gata carajo congelarse esquivar no pues no lo voy a esquivar pues ella tienes mucho barro vaya no nos vimos hace unos días pues sí quedarse en silencio maullar sí maullar soy tu gato volveré enseguida cielo me va a dar comida ay por fin nos entramos a la casa ah cerró la puerta hay ratas afuera me trajo comida agua o comida X que acercarme esa agüita me está impulsando para ronronear que me reconoce que sucede cielo puedes decirme se lo he intentado decir maullar maullar pues maullar y maullar me reconoce vieja míreme todo lo que he pasado y la otra gata ay hijo de madre pues espero que eso no sea para que nos peleemos o será que sí dos gatas pueden vivir en el mismo lugar ya es hora de que vuelva a la cama no señora espere yo soy concuerdo dolip han sido unos días ajetreados vamos a acostarnos no otra vez me va a dejar afuera cielo no puedo entrarte ya tengo una gata lo siento no han pasado por mucho esta noche cuídate mucho no otra vez ay otra vez ay no que triste es un error yo no pertenezco adentro pobre chido down oliv no se acuerda de quien eres no es así oliv no es esto más que un mal sueño oh dios mío esto es muy conmovedor se acostó ahí ay dios mío como un videojuego te puede hacer sentir triste ay no se me lagrimearon los ojos bueno creo que lo vamos a dejar hasta aquí a ver vamos a ver qué toma pasa pero lo voy a dejar hasta aquí creo que es otro sueño otra vez la pradera creo la comida de ya ahora el plato es gigante las vidas y comida la gata salvaje bueno vamos a dejar hasta aquí por hoy la verdad la aventura de down está fascinante está genial es un juego muy conmovedor muy sencillo es más de narrativa y algo un poquito de interacción y aventura pero realmente está muy bonito me está gustando mucho y sé que va a ser muy corto realmente yo creo que otro capítulo más posiblemente ya se terminará el juego esto muchas gracias amigos por haberme acompañado no olviden darle like comentar suscribirse y nos vemos en la próxima bye bye y nos vemos en la próxima y nos vemos en la próxima